Así es, bueno, aquí en vivo y en directo el grupo femenino Las Pivas, que estamos aquí pues disfrutando de la programación y lo mejor que están deleitando pues esta tarde, entonces no se pierdan todos los fines de semana Artistas en Vivo y sus diferentes segmentos, el segmento jurídico con el Dr. César Eduardo Galearlo con más de 40 años de experiencia en temas legales. Bueno, vamos a dejar rápidamente con el siguiente tema musical que tienen preparados el grupo Las Pivas. Bueno, Las Pivas con rumba y son, así es, les presentamos el cabañal con mucho gusto para que se diviertan ahí en casita. Así es amigos televidentes, a disfrutar. Las Pivas con rumba y son En un viejo cabañal En mi bebé un indiacito Se ha robado el corazón Y él solo me quiere a mí Me apuró bajo un nopal Olvidar a su amor Y quererme solo a mí Sé que vendrá A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo ¿Para qué lo hace llorar? ¿Para qué lo hace llorar? Si tu amante no soy yo Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero, zambos Y en gato negro de mi alma Por eso te quiero, zambos Y en gato negro de mi alma Las Pivas con rumba y son Cuando tú vuelvas Ya no me encontrarás Arrastrada en el dolor A la tumba seguiré Maldiciendo al cruel destino Maldiciendo al cruel destino La existencia de mi amor Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero, zambos En gato negro de mi alma En gato negro de mi alma Por eso te quiero, zambos En gato negro de mi alma Las Pivas con rumba y son Te quiero, zambos Gracias.